Apartamento 3 Apartamento 3 Que no borro mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo Te derrumbara Me riera del ayer Por tal que todo Ahí borrará Apartamento 3 Y esa maldita Que traicionera O un tío en la candela Que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3 Si un cataclismo Que derrumbara Que derrumbara Me riera del ayer Por tal que todo Ahí borrará Ahí borrará Apartamento 3 Y esa maldita Que traicionera O un tío en la candela Que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3 ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que々? ¿Qué es lo que no pasas? Tipos 3 ¿Qué es lo que no pasas?